¡Hola pedacitos de kimchi! ¡Hola pedacitos de kimchi! Hola, oigan, el día de hoy como pueden ver estoy con una invitada muy especial con... ¡Kunnyoli! Yo sabía que ibas a decir eso. ¿Qué más podía decir? Y el día de hoy la invité para comer, pero vamos a platicar porque habíamos dicho que íbamos a hacer un mukbang juntas y como pueden ver tenemos un plato chiquito y tenemos pollo y una pizza que viene en camino. Les pedí el otro día en Instagram que nos hicieran sus preguntas de cosas que quisieran que Kunny les contestara o que yo les contestara. Miren, esto es lo que vamos a comer. Tenemos pollo con toc y tenemos ¿Tu comida de pizza ha sido grabado? Tenemos Topoki Tenemos... Nabo Nabo Rábano Bueno, rábano, no sé Y la pizza que viene en camino. ¿Ya estás lista? Sí ¡Wow! ¡Qué emoción! A ver La primera pregunta es de Son He Project Dice ¿Qué les gusta a la una de la otra que no encuentren en otras personas de tu país? ¡Es China! ¡Súper China, verdad! Sí, es cierto. Me cuidan mucho aunque estábamos muy lejos aunque His estaba en México seguimos en contacto siempre y me cuidaba mucho y me decías cosas muy bonitas cuando estaba porque aquí en Corea es muy... no digo muchas cosas o in like inside ¿Cómo se dice? Ah, no expresas como te sientes Ajá, pero yo le digo muchas cosas de del amor Ah, sí, es muy pedora Y qué está pasando con mi vida y todo y me hace aconseja también de muchas cosas Ah Y yo en Kuni encuentro otras cosas o cosas que no encuentro en otras personas de mi país A ver Pues sus ojitos ¡Ánime! Son bonitas, ¿no? Sí No, pues es que Kuni es como o sea, parece coreana y es a veces un poco coreana pero también es muy mexicana Ah Entonces es como muy buena amiga y como que la quiero mucho y así ¡Ay! Me voy a decir No llores No, sí la quiero mucho y así También te quiero mucho Y es le digo Kuni Onir pero ella no es mi Onir ella es mi Onir 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 es cuando es tu hermana mayor pero ella no es mi Onir ella es mi hermana menor Ajá Pero igual es mi Onir Ah Sí, no importa porque puede decirlo como de cariño Sí La siguiente pregunta es de Kuni para Kuni y dice ¿Por qué Kuni se ve tan joven? Parece que tiene como 20 años Ajá No le enseñes mi edad ¿Y cuántos años me veo? A ver en los comentarios Adivina ¿Cuántos años creen que tiene Kuni? Adivina Vamos a empezar a comer Empezamos desde no A ver desde 20 años dice ella dice que se ve de 20 años Sí, ¿verdad? Ya no me pienso Apenas me gradué de la preparatoria del high school Ajá Ándale Sí Ay, cuidado Sí, comemos Miren, tiene unos huevitos chiquitos ¿Eso no comía en México? No O sea, no comemos tantos huevitos de Ecuador Pero es más fácil de comer Sí De una vez Omo Te hace coreano ¿Cuándo se van de aventura las dos solas? Nunca hemos salido de viaje juntas No Pero podemos ir Cuando dejé mi trabajo Y eso no creo que Cuando vaya a México Sí Oye, este queso no se rompe Tú lo comes todo Pero pedimos el video, ¿no? Sí, ahí está ¿Dónde? Pero debe ser más grande, ¿no? No, no No sé Ah Pero cuando me vaya a México hacemos un tour Y puedes venir a DF O yo puedo ir a Querétaro Vamos a otro lugar A otra ciudad Guanajuato San Miguel de Allende Guanajuato Rato Vamos Sí Y Vamos al Callejón de besos No ¿Por qué? Pero si vas a ir sola, ¿no? Contigo Pero así no cuenta ¿Por qué? Solo No No debes ser hombre Para ser una pareja ¿Por qué no hacen Un juego Como tipo Running Man A ver quién tiene más suerte Es súper difícil De preparar, ¿no? Sí, yo creo que sí Como que la logística De ser súper difícil, ¿no? Ajá Y ellos entienden todo Cómo funciona el juego Y todo Tiene subtítulos Sí, claro En inglés En español ¿Por qué no hace? Debe ganar mucho dinero, creo Ah, ya le voy a la pizza ¿Cómo sabes? Bueno ¿Por qué tal? Mucha comida Ya llegó la pizza Pero no es tan grande Ah, ¿por qué tal? Y el pollo es chiquito Sí Miren Lo pongo Por ahí Ajá Super chiquito Oh my god Es chiquito Es chiquito Es chiquito Y es súper chiquita Para compartir Para compartir entre dos Es que si somos dos personas Yo creo que es aburrido, ¿no? Pero hay que preguntar A tus pedacitos de kimchi Para participar ¿En México? Ajá Podríamos hacerlo en México Invitamos a Max Y podemos hacer en Chapultepec Y ahí hacemos Porque está grandísimo Bueno, me gusta Ok, vamos Y Max La siguiente pregunta es Si viviría de nuevo en Corea Si yo viviría de nuevo en Corea No lo sé Creo que es muy difícil Para mí volver a vivir aquí Sí O sea Venir unos días es bien Está bien Pero vivir aquí Creo que sería muy difícil Vivir sola aquí Porque todos O sea Todos ellos Siempre mis amigos Todos siempre están Super ocupados en el trabajo Y así Digo Obviamente pues yo también Tendría que trabajar Y así Pero Creo que es muy difícil Vivir solo aquí ¿En qué país Te gustaría que crecieran tus hijos? Yo Como yo viví en Malasia Cuando yo era muy niña Yo quiero que mis hijos También crezcan ahí ¿Ah sí? Sí ¿Qué loco? ¿Por qué? Aquí en Corea La educación es muy fea Y tienes que estudiar como 12 años solo para entrar a la universidad Y esto es muy feo Y todos te juzgan Todos te juzgan Según la universidad Que entras y estudias Y esto es muy mal Y esto va a afectar tu trabajo también Yo no sé Yo no sé si quisiera que mis hijos crecieran en México ¿Por qué? O sea porque Bueno a lo mejor sí O sea Es que Creo que La educación en México La verdad es que siento que cada vez está peor Y aparte la inseguridad Y todo eso Digo tampoco sé si quisiera que crecieran aquí En Corea Pero Por si tengo hijos con Michi Pero No sé en qué país me gustaría A lo mejor me gustaría en un país como multicultural Como Como Francia o Londres ¿En Londres es así? Sí Nunca he ido ahí Pero bueno Creo que en todos los países existe el racismo Entonces Sí Racismo Es difícil No sé No pienso en hijos ¿Tú sí? No Yo no quiero tener hijos Yo tampoco Así es que no los crearemos de ningún lado Es muy difícil Sí La siguiente pregunta es ¿Algún momento vergonzoso que hayamos pasado juntas? ¿Algún momento Embarrassing moments that we have? ¿Oso? Sí ¿Tú crees? ¿Tú crees? No 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 O a lo mejor estamos acostumbrados a hacer muchas tonterías Y por eso no nos damos cuenta Pero la gente que nos ve en la calle sí Ah Sí, puede ser Por ejemplo Hoy fuimos a un Sky Garden En el piso 13 Y tuvimos que subir muchas escaleras Y cuando llegamos ahí estaba cerrado Y nadie nos dijo nada Nadie Pero a lo mejor la gente que nos veía así pensaba que eran muy raras No lo sé Que son muy tontas Y que hacen ellas Debería poner alguna información en frente de la entrada o algo Está cerrado, no suba A ver rico ¿Así? Ok, voy a probar Ok, voy a probar Y es que aquí había un pan que se parecía a las conchas mexicanas Ah Y era de Paris Baguette ¿No es? ¿No es? Sí es, ¿no? Sí es, ¿no? Soboropan Pero no era de Paris Baguette Era de otra ¿Ah sí? Pero se parece mucho Y me dijo que no Porque la concha es otra cosa Se le llevó los panes y le dijo No, ni se parecen Pero si se parecen Si vengan a Corea Deben probarlo No, no se parecen La concha mexicana Pero era de otra panadería ¿Cómo se llama? ¿Túrejurut? Ajá Sí Yo creo que es Paris Baguette No Porque a mí me gusta más Paris Baguette ¿En serio? Sí No podemos hacer amigas Es que no sé mucha diferencia entre las dos ¿O sí? El pan es mejor en tu libro ¿No? Es que Paris Baguette no sé Ok, vamos a la panadería para ver ¿Una competencia? Ajá ¿De pan? Ajá De las conchas ¿Cuánto tiempo tenemos de conocernos? Yo empecé a trabajar en el restaurante mexicano en el año 2015 creo Entonces ¿En febrero? Sí En febrero Ah, cuatro años Sí, ya llevamos cuatro años Y no hemos envejecido Ni un día Ni un día en el año 2015 Conocimos en 2015 Cuando empecé a trabajar en un restaurante mexicano Y solo trabajé como cuatro meses Pero llevábamos muy bien ahí Y seguimos en contactos Y todo Es mucha comida Pero creo que podemos acabar con todo ¿Tú crees? Sí ¿Tienes fea en ti misma? Ay, creo Ay, creo Yo hice un mockback el otro día y no pude acabarlo Oh, a lo mejor acabamos con la pizza No sé No lo sé ¿Crees en el verdadero amor? Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí quiero Oh, sí ¿Cuál crees que sea tu peor defecto? Yo creo que soy una persona indecisa Por eso no puedo decidir cosas muy bien Entonces tengo que planear todo Antes de que ocurriera Ocurra Entonces si no estoy muy preparada Siempre me pongo muy nerviosa Hacer cosas Muy entrevista Sí Yo creo que Soy muy sentida Este Entonces Si me enojo con alguien así Soy muy sentida ¿Así? ¿Te enojas? O sea, no me enojo muy fácil Es muy difícil que me enoje Yo también Pero si me enojo Soy muy sentida Ajá Ya me llené, creo ¿Ya? Un poquito ¿Creen en el amor a distancia? Ok Eso es muy difícil Para decir Porque a veces Sí Pero es muy difícil De aguantar la distancia Ajá Porque antes Mi novio vivía en México Y lo quería ver Y lo tenía que esperar por un año Y yo lo esperé Ah, pero es muy difícil De aguantar la distancia Porque no puedes tocarlo Cuando lo quieres ver Y a veces por la distancia Hay como diferencia de la hora Eso también es muy difícil Porque en México Hay como 15 horas de la diferencia Y cuando lo quería ver Y estaba durmiendo Y no puedo hacer nada Eso me pone muy triste también Yo pienso que me gustaría creer Pero no sé Creo que no No, no creo No va a funcionar Es muy difícil Oh, sí Todas las relaciones Que tenía Creo que era muy Que los ejemplos Que tengo De mis amigos Y amigas Sí Es muy difícil Es muy difícil Y tú crees Pues los siguientes Son de cuál es El peor oso Y lo más chistoso Que nos ha pasado ¿Qué es lo más chistoso Que nos ha pasado? Ay, no sé Es que somos muy normales Bueno, más o menos Más o menos normales No, recuerdo muy bien En los momentos chistosos Pero La porra La porra que hice El béisbol El juego de béisbol O cuando fuimos a ver a Bobby De Show Me The Money Y después de eso Ya quería ser raperra Y practiqué mucho En su rap Sí No sabía quién era Bobby Y estudiaste quién era Más o menos Para ese día Sí Es un bebé Pero es mi oppa Es como la cunión Pero es el Bobby oppa Si alguien es más guapo Le puedo decir Que es un oppa Pero Cuando fuimos a ver El béisbol Ah, estaba lotísimo Estaba muy divertido Ajá Sí, fue uno de los días Más divertido Ajá Y Ah, y me grabaron Un comercial Ah, sí Un comercial de cerveza Ajá, cerveza ¿Hay algo más Que les quieras platicar? De mí O de la vida Puede ser muy serio Ajá ¿Qué cosa? Por ejemplo Que Aman todos los oppas De Corea Eso no me gusta De Los que aman K-pop Porque Ustedes también Tienen que Como distinguir Las personas Quienes son buenos Y malas Porque puede tener Malas intenciones Y algunos Como piensan En solo En los dramas En las dramas Y las canciones Y los K-pop Ídolos Eso Es un poco Muy triste Es un poco triste Que aman Todos los oppas ¿Y piensas Que los coreanos Están aprovechando Eso? Sí Algunos Porque yo vi Muchas noticias Y muchos comentarios Que dicen Que Los señores Están Yendo A los países Latinos Y aprovechan De las mujeres Muy jóvenes Que tienen Como 20 años Menos Que ellos Y Sí Están aprovechando Y tienen Como hijos Y lo dejan Ahí Y regresan A Corea Y leí varios Y hasta Mi amiga Me dijo De esas cosas Que ocurrió A su amiga Entonces Yo nunca Pensé Que lo va a ocurrir Al lado Pero Sí Ocurrió Entonces Creo que Sí Es muy feo Porque Algunas Solo ven Que es un Coreano O chino Y lo consiguen Es que También Creo que Mucho Mucho de esto O sea No solo Los dramas Y el kpop Pero creo que También hay Muchos videos En youtube Que hacen Como que La gente Piense Que todos Los coreanos Son así O sea Como hablar De que Son perfectos Y decir Que todo Aquí es perfecto Creo que A mí A mí Me parece Y siempre Me ha parecido Mal decir Que todo En Corea Es perfecto Porque no Hace unos días Yo hice Una historia Y salió Un graffiti Aquí en la calle Y me preguntaron Si lo habían hecho Unos extranjeros O sea Pero Es como pensar Que solo lo malo Que ocurre en Corea Ocurre por los extranjeros No es cierto Los coreanos Hacen mil cosas Hay cárceles en Corea Obviamente Hay delincuentes Hay muchos Casos de que La chava Termino con su novio Y él la mató Porque son súper locos O así Sí ¿Sí viste La noticia De eso? Que el chavo Mató A toda la familia De su exnubia Ay sí Sí Pues sí Siempre tengan Cuidado Con quién Con quién Andan ahí Sí Tienes que conocerlo Bien Primero Antes de empezar Una relación Eso quería decir Porque Todos Piensan Que los coreanos Son perfectos O algo Todos somos seres humanos Todos Hacemos errores Sí ¿Qué piensas De que Corea Este tan de moda? En una parte Pienso que Es algo bueno Porque K-POP Está en todo lado En el mundo Y con eso Puedo aprovechar Porque estoy En una empresa Que vende Cosas de Corea Entonces puedo aprovechar Ese momento Para vender En otros países Algunas partes Me preocupo Como dije Sí Por las niñas Yo también Niñas Niños Cuídense Yo ya acabé de comer Queda la mitad De la pizza De la mitad De la mitad Del pollo Intenta We can do more Nah Fue broma Luego En un ratito Tal vez Y estos días Estoy practicando Las canciones De Sai Ahora le gusta Mucho Sai Opa Sai Opa No sé En México Mucha gente Le dice PSY No sé por qué ¿Ah sí? A mí me parecía Muy extraño Así It's Sai Gangnam Style Chico Opa Ok Mi chico Opa Chico Chico Vinzino Vinzino Stephanie Michova ¿Sí la conoces? Su novia Claro Me encanta la pareja Ya sé Son muy bonitos Top Opa Top Él sí es mi Opa Pero él sí tiene más de edad No, él es menor que yo Pero solo es dos años Menor que yo No importa No, dos años está bien Es Opa todavía Porque es guapo Sí, porque es muy guapo Es que Iba a decir Kuni Onir Tiene demasiado ego Hasta que Guitaste Mi celular Aquí la verdad Es que las mujeres Tienen unas vocesotas Así bien Y luego llegan Así Los papás Así Sus novios Sus amigos Y dicen Detesto Detesto Que las mujeres Cambien su voz Así Pero tú siempre Hablas así Sí, ya sé Como cuando le dijiste Al señor Del topoqui Sí 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 Porque A mí me gusta Hablar Así Porque Es más Como Polite Respetuoso Pero tu voz Siempre es así Así O sea Tú no cambias tu voz O sea Tu voz No es como que pasas de Oye, oye ¿Cómo estás? Y luego De repente cambia ¿No? Pero no tanto Ok, gracias Por eso me caes bien Por eso me caes bien Ay Ay Hago ello a todos Por eso A ver, haz ello Hazle sello Tienes 30 segundos Tienes 30 segundos Tienes 30 segundos No Ya, deja Quita la cámara Oigan Oigan Todavía tenemos comida Si quieren más comida Pueden venir Sí Pero vamos a terminar Ya el video Aquí por hoy ¿No? Porque ya contestamos Todas las preguntas Que vamos a contestar Y Tú puedes seguir comiendo Fue muy divertido Estar con tu seda Y contar Contar la historia Sí Sí, eso que ya no les contó Las historias de fantasmas Pero ya luego les contará Ah Estamos Estábamos terminando Bueno, ella está terminando De comer Pero estábamos viendo La película de Coco Que Ella me hizo traerle La película de Coco Desde México Y Ni siquiera la ve Porque City Player Was not working Para eso viene cargando Me encargó Como 30 películas No es cierto Y dijo Piratería Las voy a vender Ya nos vamos a despedir Porque Ya se acabó Ya No se acabó la comida ¿Cuál se acabó? Miren Pero Nosotros Si aquí Añinamos mucho Este se ve muy vacío Porque le quitamos El caldo Que pusimos allá En la cocina Pero Pollo hay mucho Y pizza Pues quedó a la mitad Porque es Pintita Pero sí está rica ¿No? Está muy buena La pizza Ajá Ya nos vamos Entonces Gracias por Acompañarnos A comer El día Espero que se escuche Todo No les mandes Besos con Sobritas de pollo Despídete con tu egio Fue un placer Estar aquí con Gisela Y todos Nosotros Nosotros ya vemos en México Cuando me vaya en México En septiembre Nosotros vemos ahí Diles Diles Bye Bye Pion Bye Pion 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 Ella tiene más sello que yo Pion ¿Cuántos años tienes? Sonido Es de risa Es de risa Pero como es de risa A ver Como es de risa Pero por qué así Porque los ojos son así Cuando te da risa ¿No? No No Mis ojos son muy dorados Y esto es de risa Ya mejor ya nos vamos Sí, ya nos vamos Pion Pion Pion